Hola amigos, vamos a hacer unas pechugas, las vamos a preparar, ahorita traemos todo de aquí, limón, tortillas, traemos algo de tomar también. Invitamos al amigo que andaba ahí, él es de aquí, por aquí se queda a vivir en la calle, traemos las pechugas también. Vamos a ralear, preparar el condimento, no puede faltar el ajo también, para echarle a las pechugas, y vamos allá. Bueno, vamos a preparar la pechuga, tengo ajo pelado ya, tenemos la pechuga de pollo, la voy a, la voy a quitar, siempre traen una gordura que le dicen al pollo, todo esto blanco se lo quita, bueno yo se lo quito personalmente, no se a ustedes, como cocina. Vamos a dejar así, vamos a hacer los cortes, no están así en los cortes, pero vamos a tratar de que quede bien. Ya tenemos la parrilla también, que ahorita vamos a poner, a hacer los del juego, ya tenemos la leña, recogimos leña de aquí, del parque, sin necesidad de andar comprando carbón, y es más, como más, un poco más saludable la leña esa. Andar gastando leña en, al carbón, pues, se va a salir más caro. Si quieres hacer algo, algo sencillo y no quieres gastar mucho, yo te gasté, ahorita me gasté 38 dólares aquí, pero traigo como 6, 5 libras de pollo. Traigo también, de, esto, espina, espina, dice, marinada, de red, como espina, traigo también, este, 2, 1 libra y media, 7.50 me salieron. Por allá anda el amigo trayendo agua. Él me tiene aquí, este, a nadie. Y siempre que lo veo, lo veo, o si no le llamo y le digo, ¿a dónde está? Como él se queda aquí, se queda viviendo en una gasolinera. Le digo, si quiere, venga pa' acá, le digo, pues, traje algo ahí, voy a hacer, y ya le doy algo, siempre le invito ahí a comer algo. Y lo demás, pues, lo usamos como para tener, para hacer unas ensaladas ya, ¿verdad? Diferente ahí. Pero siempre que, si viene alguien, siempre lo invitamos a comer ahí, cuando sea algo. Todo esto le quitamos, ¿no? Toda la gordura que trae el pollo. Porque esta es la grasa que traen también. Yo, personalmente, se la quito siempre. No sé de cada quien, ¿no? Pero esto es... Estas son puras pechugas, ¿no? Gramos de pechugas, del pollo. Y la estamos preparando. Como fileteado, la vamos haciendo. Después la vamos a lavar con vinagre. Vinagre. Con agua. Le vamos a hacer un... Le vamos a poner unos ajos. Cebolla. Para que amarre, para que agarre sabor. Y ya luego, encendemos la parrilla ahí. Para que no se vaya a quemar el... Aquí tenemos los ajos ya pelados también. Y así van quedando los cortes. Así van quedando los cortes. Aquí tenemos las otras. Aquí tenemos más. Ahí se arregbaja ahorita. Le gustó el... Le gustó el... Y ya la tenemos lavada ya. Con vinagre, con agua. Y ya la tenemos lavada ya. Con vinagre, con agua. Y como ha estado el ambiente. No, ahí está igual, está jodido. No. ¿Y ya qué? Ahí, le voy a estar todos ahí. Y ya, mi madre, madre. Ya, qué hogar. Váyanse para su casa. ¿Qué chingos están haciendo aquí, hermano? No tienen casa, aunque ellos. Ay, si le da por su guate. Si le da por su guate. Mejor no hayan hecho que allí. Al menos yo, si estuviera... Pero a veces el chingos está haciendo allí todos los días. Allí no va a estar todos los días. Si tuviera otro que pudiera con usted, ¿verdad? Sí. No, pero a veces la mamá para irse así. Me desesperó los desesperados. Llego a mi noche y para las 11, 12. Ya, ya, no es verdad. Hay que verse. Y llego todavía los miro ahí sentados parados. Y me digo, ¿qué? ¿Qué habido, no? Nada, chaval. Pero así siguen. Ahí, ¿sabes? Esos son de planta. 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 Cayó una. ¿Qué? ¿Qué es la? Bellotas más. De las que le gustan a las negritas. Las ardillas. A ver si ella la tiró de arriba. Este. No, ahí va. Esa es como si no se fuera de emoción estar allí. Ni a la jales ni nada, hermano. No, 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 no. 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 No, no, no. ¿Van a ganar un día por semana? ¿Van a ganar 15 días? ¿Es el trabajo de arbitraño? ¿Sabes que es un arbitraño? ¿Tú sabes qué hacen las calles por ahí? Nunca agarra nada. No, 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 no trabajas sin nada. Es igual que te digas que te dijeran 5 días. Porque trabajas un día y vas a trabajar aquí. ¿Llega hermano cuando te ocupan? ¿Ya no vienen? Ya no, ya. Estamos echando el limón ahorita. No se si se echa de verso. Ahí está miren. Ya marinadita ya. Y raleada. Ajo. También le echamos ahí con las cabezas de ajo. Y ahí ya puede comenzar. Ya puede comenzar ahí. Le vamos a echar este también. Sal de ajo. Un sabor que tiene. Riquísimo. De esto. Le traemos algo para tomar también. Yo porque esta es la carnita. Le traemos algo al amigo ahí también. Una agüita. Ahorita ya la tengo. Ya la tengo marinada. Solo le voy a dar vuelta. Ya para cuando esté el fuego. La echamos. Andar y así se miran eh. Amigos. La carnita. El ajo. Todo ya preparado. Es la pechuga. Es la pechuga. Tenemos la carne ahí también. De res. Esta todo. Lo vamos a. Y lo vamos a regar. ya la tengo marinada lo vamos a tirar allí al fuego ahorita estamos ya con el fuego ya encendiéndolo aquí estamos en un parque allá está el fuego como se puede ver al fondo allá tenemos el fuego ahorita que comience a despedir las brasas comenzamos y el amigo anda por ahí agarrando agarrando más leña creo o en el baño así se mira el ambiente miren ahorita ya tenemos la carne y aquí tengo ya el pollo ya marinado venimos un rato aquí a hacer un picnic como dicen traemos para hacer una salsa también unas tortillitas de harina compré unas tortillitas la cebollita un aguacate cilantro unos chilitos serranos para hacer una salsa y el amigo anda aquí este encendiendo ahorita el fuego ya ahí va el fuego ahorita ya encendiendo que ole hasta el gigote se va a quemar se va a quemar se va a quemar no Miren los chilitos amigos Ahorita como están Para hacer una salsita Estilo México Excelente Como la veis dijo aquel Quien te pegó Que hubo Mirenlo Aprendiendo está el hombre Si solo el que no aprende No se muere de hambre No se lo dejo para los que vienen Ahí en el camino Ah bueno No lo ve Ay huele No huele todavía Eso es lo bueno Esa es la idea Que huela Que pique Si no pican No son buenos La salsita Miren la salsa Con los chilitos Ahí va Poco a poco Le va dando el toque El amigo ya Estamos improvisando Ahorita Ese es El ajo Que está Ahorita Miren Así ve Bien partidito El ajo Para echarle a la salsita Que se va a hacer Ahorita le decimos Edith Con que la vamos A preparar La vamos a acompañar Permítanme No, ya No, no seramos malos No, no seramos nada Esto es Como cuando fue A traer Una Una de ternera La vamos a acompañar 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 Bueno así quedo amigos ya la carne Que ahorita le estamos Echando aquí Ya tenemos un toquito aquí El amigo también está comiendo ahí algo Un provecho Con toda la actitud Estamos en el parque aquí También ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!